Desde el año de 1960 se estableció el 12 de julio como el Día del Abogado, por decreto del entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, fecha que busca reforzar el compromiso de los defensores de la entidad. Como una forma de recordar esta fecha, los integrantes del Poder Judicial reconocieron a 28 profesionales del derecho que se han distinguido en el desempeño de sus labores y el tiempo en el servicio prestado, que va de los 10 a los 40 años. El magistrado presidente Héctor Maldonado Bonilla hizo un llamado a enaltecer la profesión. Se debe celebrar como una forma de recordar las diversas exigencias, no solamente técnicas, sino también deontológicas que tenemos como compromiso todos los alumnos. Desde luego, enaltecer la profesión, no mediante conceptos que muchas veces no son suficientes para expresar lo que significa querer, querer a nuestra profesión, sino a través de vivencias, vivencias en los valores y principios a que estamos llamados como integrantes de la abogacía. En el marco de esta celebración se hizo la entrega por primera ocasión de la presea al Mérito Judicial 2018 al destacado jurista Samuel Quirós de la Vega, oriundo del municipio de Apisaco, quien se desempeñó como diputado federal, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y gobernador sustituto del Estado de Tlaxcala de 1992 a 1993. Al recibir esta distinción, el jurista Samuel Quirós de la Vega habló del adecuado desempeño de quienes se dedican a esta profesión. La constante y perpetua voluntad del derecho de dar a cada quien lo que le corresponde, la justicia. Mis circunstancias propiciaron el que, como abogado, participara yo en hacer realidad la justicia conmutativa y la justicia social, así también que, como servidor público, participara en hacer realidad la justicia distributiva. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.